¿Qué es la Unidad Penal 5? ¿Qué es la Unidad Penal 5? ¿Qué va a permitir a nosotros tener una herramienta precisa y una visualización de la realidad? En ese sentido nosotros armamos un formulario en el cual encuestamos a las chicas que están alojadas en el Instituto Correcional de Mujeres preguntándoles si ellas habían sufrido violencia de género antes de ser detenidas, si el delito por el cual se encuentran detenidas tiene alguna relación con hechos de violencia de género sufridos con anterioridad, si qué hicieron ante esa situación, a dónde acudieron, si tuvieron la posibilidad de comunicarse al 911, a la línea de violencia de género, si fueron a la comisaría de la mujer, si pudieron comunicarse con algún vecino, qué pasó, qué medidas tomó el Estado, si el juez que está tramitando la causa tiene conocimiento de que el delito por el cual ella está siendo juzgada tiene algún antecedente o alguna vinculación con el tema de violencia de género y qué hizo el juez ante esta situación. ¿Por qué nosotros decidimos desarrollar este tipo de actividades? Porque nosotros visualizamos, entendimos en el marco del diálogo y de nuestra actividad que desarrollamos de que en muchas ocasiones los magistrados y funcionarios que tienen que llevar adelante la tramitación de las causas no tienen en cuenta esta perspectiva o esta cosmovisión de violencia de género que precede muchas veces a las historias de vida de estas personas privadas de su libertad. Es decir, hay muchas chicas, alrededor de 17 personas, en realidad nosotros los datos los estamos sistematizando y los estamos procesando, si bien terminamos de hacer la encuesta no tenemos los porcentajes con certeza, pero me animo a decirte de que prácticamente el 100% de las chicas que están privadas de su libertad sufrieron algún tipo de violencia de género antes de estar detenidas y que la relación entre la violencia de género y el delito por el cual está detenida es una tasa muy alta y yo estoy seguro que reonda aproximadamente entre el 60 y el 70%. En este sentido, fíjate que hay alrededor de 19 chicas privadas de su libertad que están condenadas o con prisión preventiva, acusadas del delito de homicidio agravado por el vínculo o en su relación de pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que en su gran mayoría de estos casos, estas chicas tuvieron que elegir entre su vida y la vida de su conviviente o de su pareja porque hartas de un maltrato psicológico o un maltrato físico y no encontrando respuestas del Estado o de la sociedad en sí, muchas veces tuvieron que elegir entre su vida y la vida de sus concubinos o de su pareja para no pasar a engrosar la lista de las mujeres fallecidas en manos de su pareja. Y también hay otros delitos que se relacionan muy directamente con el tema de violencia de género, por ejemplo, hechos de abuso. Nosotros hemos detectado casos particulares de madres que han terminado con la vida de sus concubinos o de sus parejas porque, según ellos nos han expresado, ellos abusaban de sus hijos o los sometían a prácticas que no corresponden o que son totalmente rechazadas y que al no encontrar asistencia a una herramienta del Estado o de alguna asociación civil o de la propia sociedad, terminan cometiendo crímenes que después la están pagando con su privación de libertad. Entonces vemos que la mayor cantidad de mujeres, casi el 100% de las mujeres que están en las cárceles sufrió violencia y un gran porcentaje de ellas tuvieron la opción de vivir o de hacer vivir a los suyos también. El 100% de las encuestadas tienen un antecedente con violencia de género. ¿Y cuál sería, para que podamos entenderlo bien, el objetivo de esta acción? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué cambios se esperan generar a raíz de esto? Nosotros dentro del universo que nos toca a nosotros trabajar, que es el contexto de las personas privadas de su libertad, lo que nosotros estamos buscando con esta herramienta en particular y con otro sinnúmero de actividades que estamos desarrollando en las 8 unidades penales de la provincia de Misiones, es justamente poder desarrollar un trabajo de campo preciso, certero, que nos pueda mostrar a nosotros con números reales cuál es la situación. ¿Para qué? Para que quienes tienen que decidir a través de las políticas públicas, para erradicar, para paliar o para de alguna manera buscar la forma de revertir esta situación, quienes tengan esa responsabilidad, cuenten con datos certeros, cuenten con datos precisos y puedan legislar o puedan tomar decisiones de tipo políticas para paliar esta situación. Y los magistrados y funcionarios también comiencen a juzgar, comiencen a darle trámites a las causas con una perspectiva distinta, en este caso particular, con una perspectiva de género, ya que en su gran mayoría de los fallos que nosotros hemos tenido acceso, en ningún momento los magistrados hacen consideraciones respecto a las violencias de género padecidas por estas mujeres antes de haber cometido el delito. No quiere decir, como siempre digo yo, de que no paguen por el delito que cometieron, lo que sí quiero decir es que se tiene que tener en cuenta esta perspectiva y esta cosmovisión particular que estamos atravesando todos los argentinos con la gran cantidad de los índices de femicidio que existen, para que al momento de fallar y al momento de condenar y de juzgar, lo hagan con una mirada y con una perspectiva de género como corresponde y como lo marca en la legislación. Por último, Eduardo, usted nos comentaba también algunas actividades que están realizando en estos momentos, en estas semanas, contanos un poquito para poder conocer un poco de la obra que están haciendo. Sí, nosotros nos tomamos la atribución de llevar adelante una semana de jornadas en la unidad penal 5 de mujeres, en el cual decidimos a través de la comisión y a través de un grupo de chicos que colaboran con nosotros y otros funcionarios del gobierno provincial quienes nos ayudaron a nosotros a poder brindar un agasajo a las internas que están privadas de su libertad con distintas actividades. Por ejemplo, en el día de ayer hubo actividad de cine, en este momento actualmente le están brindando servicios de peluquería, de manicura. Mañana va a estar el programa de asistencia solidaria a cargo de Mirta Amarilla, quienes van a ir y le van a brindar prestaciones médicas de odontología, de oculistas. El jueves van a haber obras de teatro. El viernes se van a cerrar las actividades con una kermés y con la participación de conjuntos y actividades culturales del Centro del Conocimiento, donde gracias a Dios que tenemos la colaboración y el apoyo de los funcionarios del gobierno provincial quienes nos ayudan y nos apoyan a nosotros a poder darle por lo menos una semana de agasajo a las internas que están privadas de su libertad en el Instituto Correccional y de Mujeres. Gracias. Gracias.